Cuando estaba en angustia Al señor le dije Tú eres mi Dios y solo en ti confío yo Por favor salva mi vida Pues me encuentro pobre Tenso, despojado, desvalido y sin amor Respondiste mi clamor Inclinaste tu oído y escuchaste atento toda mi oración Ahora vivo yo confiado Para darte gloria y alabar tu nombre con todo mi corazón Bueno y maravilloso, fiel es tu amor Grandes son tus obras, solo tú eres Dios Bueno y maravilloso, fiel es tu amor Grandes son tus obras, solo tú eres Dios Cuando estaba en angustia Al señor le dije Tú eres mi Dios y solo en ti confío yo Por favor salva mi vida Pues me encuentro pobre Tenso, despojado, desvalido y sin amor Respondiste mi clamor Inclinaste tu oído y escuchaste atento toda mi oración Ahora vivo yo confiado Para darte gloria y alabar tu nombre con todo mi corazón Bueno y maravilloso, fiel es tu amor Grandes son tus obras, solo tú eres Dios Bueno y maravilloso, fiel es tu amor Grandes son tus obras, solo tú eres Dios Tú eres mi ayuda y mi consuelo Oh Señor En ti hay refugio, mi ser está tranquilo Oh Señor No hay Señor entre los dioses Bueno y maravilloso, fiel es tu amor Bueno y maravilloso, fiel es tu amor Grandes son tus obras, solo tú eres Dios Bueno y maravilloso, fiel es tu amor Grandes son tus obras, solo tú eres Dios Bueno y maravilloso, fiel es tu amor Grandes son tus obras, solo tú eres Dios Bueno y maravilloso, fiel es tu amor Grandes son tus obras, solo tú eres Dios Grandes son tus obras, solo tú eres Dios Grandes son tus obras, solo tú eres Dios